... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Ahí vemos en pantalla el once que saltará este maravilloso gol. Maravilloso terreno de juego. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Por lo que vemos es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que buscan. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupo de la UEFA Champions League. Nordin Amrabat. Gran anticipo. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Y nos adelantamos. El rival se tiene la pelota. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Ahí se viene y si se anima, clava. Aguanta bien el remate, pero sigue jugando la pelota. Estaba solo el arco, lo estábamos celebrando ya. Sí, pero el arquero respira aliviado de la que se salvó. Esan, allí, Zafi. García. Esta pelota de ellos. Me parece que hemos visto el primero del partido. Bueno, la verdad que esto es todo un mérito de la telea, ¿eh? Fijate dónde la ponen. Entre el palo y el arquero, justo en ese espacio que quedaba aquí. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Esan, allí, Zafi. Esan, allí, Zafi. Toma Goybida. Toma Goybida. Vineda. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Impresionante cómo defiende el arco. Al corte de la área. ¡Cabezazo y a la madera! Esta jugada tenía que haber terminado el golpeo. Intercuso el palo. Y ahora saca el arquero. Se le ha escapado por muy poco la intención. Enhorabuena. Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Ha recuperado muy bien, Valiente. Parece bueno ese pase. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Él tiene muy bien el avance. García. Esan. Allí Safi. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Ahí está el disparo. Si fuera así de fácil siempre para el artiro, ¿no? Tiene una gran oportunidad. ¿Le aprovecha o no? Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... No fue así. El córner que llega al área. Muy bien. El arquero quedándose con la pelota. ¡Ah! Esa llega a la mano del arquero. Toma Goy Vida. Toma Goy Vida. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor. Y además tiene la pelota. Ganan en todo sentido. Atentos que se miren al contra. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Otra pérdida de balón. Otra pérdida de balón. García. Dordinam Rabat. ¡Y ahí le pega! ¡Qué buena tapada! ¡Llueve el córner al centro del área! Este juega como mi cuyado al fútbol. ¡Horrible! ¡Modos del arco río del torrezaño! Se ve trompido de fiel. ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Se viene! ¡Se viene a la segunda fiesta! ¡Dos goles quiere más con que no terminen! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, lo que sí es. La definición de cabeza fue impresionante. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Fíjate, Fernando. El arquero mismo está pidiendo el cambio. Pero el cambio del contrario. Porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Y nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Un centro peligroso, bien rechazado. ¡Y de ahí le pega! Se le hizo fácil al final del artiro. ¡Viva! ¡Viva! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ahí está lo intenta! ¡Gigantézco lo de este portero! Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. ¿Se acercarán al rival? Movimiento rápido, certero, la pelota ahora ya descansa en las manos del artiro. Bueno, parece que se ha decidido por un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito, espectacular. No pudo haber todo más acertado. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente, tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejeron una pelota tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No. El equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. ¡Qué buena pelota que tiran! ¡Uh! Estuvo buena esa, Mario. Estuvo muy buena. Pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él, ni para el equipo. Ahí va avanzando con la pelota. Era buen el ataque, pero se fuma. ¡Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte! Pueden ir a volar en el contraataque acá. ¡Viva! ¡Viva! ¡Avanza con la bocha atada! Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Ahí saque de manos. Ahí tiene uno al lado. Se viene del costado hacia el medio. ¡Un parquero que se viene! ¡Se fue por centímetros arriba del alquero! Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. ¡Viva! Nordin Amrabad. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Este era buen. Era un buen pase. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Llega cortando bien y recupera. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Un disparo muy lejano. Tipo Mabel que tocó con la sacola arquera de la Danger Zone. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Este puede ser el empate! ¡Viene el portero, pero sigue! Decido más, ya no hay más peligro. Decide reventar la pelota. Pase filtrado. ¡Se viene! El tercero de hoy es toda una fiesta. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenían la defensa todo por delante. Y sin embargo consiguió competir. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Ahora se va a producir la sustitución. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. ¡Y ahí le pega la pelota! Aplauso para esas manos. ¡Aplausos! Despeja bien la pelota. Veremos qué pueden hacer en esta posesión. Se acercarán al rival. ¡Atacado! La pelota se escapa. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. ¡Aplausos! ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Sigue marcando la pelota pegadita al pie. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.